Y ya estoy saliendo de la estación Aquí está Es un edificio muy bonito Por afuera parece que no es muy grande Pero si en realidad es bastante grande Ahí ven CW, KGT, Telemundo Y ahí está la entrada Y este es el centro de Bakerfield Ya voy de vuelta a la casa Es un área muy bonita esta El sol está lleno, perdón Bueno, entonces básicamente esta zona Es la zona histórica de Bakerfield Es el centro de Bakerfield En inglés le dicen Downtown Voy a cruzar rapidito antes que cambie la luz Que estoy corriendo Y a pasar por aquí Hay aquí un instituto Y pues esta es la calle 21 El canal se encuentra entre la calle 22 Y la L Y pues hay varios edificios históricos por esta zona Mucha vegetación Este pueblo es bastante antiguo Estos edificios tienen por lo general Más de 100 años de construcción Y muchos de ellos le hacen mejora sobre las mejoras Entonces Son lugares que Están ahí Básicamente En evolución Esta es la ruta que todos los días yo tomo Para ir A la casa Y pues de regreso a la casa Y de la estación Al trabajo aproximadamente son 25 30 minutos En lo que llego Es un promedio de eso Sería más rápido Obviamente en carro Pero pues Caminando Ese es lo que uno se Aproximadamente se tarda Aquí en Bakerfield En el centro de Bakerfield Hay muchas Áreas En donde básicamente Tienen Como tiendas Antiguas Y básicamente Lo que hacen es Vender Como antigüedades O asuntos Que sean de segundo mano Muchas veces funcionan Como por ejemplo Este lugar aquí Que se llama Anticmo Y básicamente Lo que tienen son Una serie De productos Ah Y este Este es lo que le había dicho En otra ocasión Patricia La Torre Esta muchacha Lamentablemente Fue asesinada Hace como un año Por un hombre Que la torturó La violó Y después la quemó Y todavía el caso Se está viendo En corte Y aquí Básicamente En esta zona También venden Cosas Usadas O nuevas Se reúnen Los fines de semana Y básicamente Hacen ventas Y en esta zona Pues hay muchos Lugares Donde venden Cosas Así Antiguas O cosas nuevas Pero a precios Pero a precios más Económicos Hay muchas tiendas Así También hay muchos También hay muchos edificios Del gobierno Muchos edificios Privados Abogados También Muchísimos Porque están Las cortes Y además De eso Está La cárcel Detrás de la corte O sea Más bien Es un Centro de detención Donde tienen A personas Que están siendo Procesadas Por crímenes O por Delitos Que han cometido Y entonces Pues por eso Es que hay tantos Negocios Como eso Y eso Lo que hace A la vez También Que genera Otros negocios Como Restaurantes Como ese que dice Sequoia Sandwich Company Y hay otro Por allá abajo Que venden Comida Oriental Que se llama Rice Bowl Y es uno Que van a ver Ahora Se llama Rice Bowl Y ven un letrero Ahí gigante De un Rice De un Contenedor Con Arroz Y un fuego Y pues básicamente Hay varios Lugares aquí Donde la gente Trabaja A esta hora De nuevo Está pasando El tren Así que me va a tocar Desviarme Pasa mucho El tren Especialmente Los fuentes Se mangan En ocasiones Porque Saben que no hay Mucho flujo En la ciudad Y aprovechan Y pasan Muchísima Carga Entonces Básicamente El tren Pasa muchísimo Y algunas veces Detiene el tráfico Por casi Una hora Yo siempre Estoy pendiente A tomar Rutas alternas Pero no es tanto Lo que camino Literalmente Es una diferencia De como unos Tres minutos Para poder Moverme Y pues básicamente Esta es la ruta Que siempre Tomo Ahí está Ya Cambiando Espero que pase La luz Esta es Semáforo Que está En la calle 17 Y la L No tiene Para apretar El botón Y que cambie Allá atrás Se ve La iglesia Una iglesia Episcopal Una de las más Antiguas De aquí De Bakerfield Y que pues Tiene además De iglesia Varios negocios Incluyendo Restaurantes En la torre Que ven allá Arriba Y aquí Vamos a cruzar Con mucha Precaución Ahí al fondo Ven El tren Que está Pasando Y eso Me va a obligar A tener que irme Por otra Ruta Al terreno Por aquí Vamos Esa es la iglesia Y la iglesia Es súper bonita Es muy bonita Porque tiene Adentro Vitrales Y también Es como Con una esencia Así histórica De esta Iglesia Es estilo europeo Y Bakerfield Tiene muchas Estructuras Antiguas Porque es una ciudad Vieja Es una ciudad Que tiene muchísimo Tiempo A principios Del siglo Pasado Se fundó Bakerfield Y desde ese Entonces Ha evolucionado Pero pues Con corte Al tiempo Pero a diferencia De otras ciudades No tiene Grandes Edificios Gigantescos Rascacielos Como Nueva York O Chicago Es una ciudad Un poquito más Conservadora En ese estilo Ahí están Las oficinas Del gobierno Aquí está La corte Y la cárcel Está justo detrás Está el departamento De la policía Aquí También están Los oficiales De la oficina Del alguacil Del condado De Kern Ahí atrás Como pueden ver Está todavía El tren pasando Aquí ya me cambió La luz Miren el tren Los vagones Siguen pasando Ahí acaba de parar Vamos a ver Si van a detener O no Todavía sigue ahí Cerrado Eso significa Que hay otro tren Que posiblemente Va a salir Entonces Como está todavía Cerrado No me voy a ir Por ahí Prefiero irme Por otro lado Porque no quiero Estar Esperando Muchísimo tiempo Hay veces Que los trenes Están en línea Y es más complicado Pues como ven Aquí Este es Básicamente Uno de los puntos Donde uno puede ver Parte de la ciudad De Bakerfield Y Se ve el edificio De Bank of America También El edificio De educación Pero Son edificios Que por ejemplo Ese de Bank of America Máximo tiene Como unos 10 Pisos No son Edificios Rascacielos Ni edificios Muy grandes Entonces Por todo Bakerfield Básicamente Así son Los edificios No son Muy grandes Como pueden ver Es un promedio De 5 7 Pies La corte Aquí También Es un edificio Que tiene Como Uno 10 Pies De alto Aproximadamente Y pues Usualmente La corte Está muy concurrida Personas que están Haciendo procedimientos Vienen muchos Abogados Personas que están Entablando demandas O Tienen procesos Aquí en el tribunal Y durante el día Hay mucha actividad Aquí como ven Superior Court County of Kern Esta es La plaza De la campana De Bell Plaza Como pueden ver Porque hay una Campana ahí Por eso le dicen Bell Plaza Y pues Básicamente Hacen muchas Actividades aquí Por eso está ese Podio Hacen muchas Protestas Manifestaciones Actividades Esa campana Incluso La suenan Durante el grito De la independencia El 15 de Septiembre En México Aquí también Hacen una pequeña Actividad Donde viene La alcaldesa Y vienen otros Funcionarios Y personas De la comunidad Esta es La Chester Es una De las calles Las avenidas Más importantes Aquí En esta avenida La Chester Está el Padre Hotel Y el Fox Theater Teatro Fox Como pueden ver Ahí Hay otro Tren Que está pasando Y muy lento Así que Lo mejor que hice fue No pasar por ahí Porque si no Me iba a tardar muchísimo En poder Atravesar Esa zona Y se me iba a hacer Muy complicado Entonces Por eso Prefiero Mejor Tomar el atajo Y venir Por esta zona Aquí sigue La corte Detrás de allí Este edificio Hay un centro De detención Y pues Hay mucha actividad Aquí durante la semana Especialmente De lunes a viernes Desde tempranito En la mañana Seis de la mañana Hasta tardecito En la tarde Como seis Siete de la tarde Hay mucha actividad En esta zona Dentro de los Trabajadores Gubernamentales Y también Las personas Que vienen Por servicios O eventos O actividades Que tienen que acudir Hay mucha actividad Que se realiza aquí Entonces Como pueden ver Ahí están los vagones Del tren Este es el área De las oficinas Y el centro De detención De la oficina Del condado De Kern Aquí están los vagones Y esa es La avenida Chester Ahí es La avenida Chester Pues Es uno De los atajos Más importantes Tanto Peatonalmente O en vehículos Para poder Irse En caso De que estén Los trenes Pasando Como ven Estos llevan Hasta gas Este tren Lleva Desde vagones Hasta tanques De gas Como pueden ver Ahí Ya estoy Bajando Por aquí Aunque esto Tiene mallas Aquí Hay palomas Las palomas No sé Cómo hacen Que se meten Ahí debajo Pero han creado Unas mallas Para tratar De que Las palomas No se metan Como pueden ver Aquí Miren Hay muchas Mallas Aquí Y es para Tratar De que se metan Muchas aves Porque pues Se aguarecen En esta zona Esta es La Avenida Chester Esta avenida Es muy importante Porque con esta Contra Con algunas De las zonas Más importantes De El condado De Karen De Bakerfield Como por ejemplo La avenida California La autopista 99 La autopista 58 Son puntos Importantes Aquí En esta zona Miren Hay muchos Lugares Donde Tienen Para fianza Por ejemplo Bad Dog Bell Bones Y este Que se llama Absolute Bell Bones Y más abajo Aladdin Bell Bones Todos Todos ellos Operan Muchas veces 24 7 Lo que pasa Es que pues Están cerca Del tribunal Están cerca Del centro De detención Y pues Tienen que estar Cerca De los Clientes Que básicamente Vienen por Esta zona Hay muchas Oficinas Por esta Área Aquí Y También Hay muchas Residencias Unas que están Ocupadas Otras que están Abandonadas Muchas de las Residencias de esta Zona Las han convertido Ya en negocio Ya sea De abogados O de otros Asuntos Hasta Gubernamentales Y pues Por ejemplo Esta Está Deshabitada Aquí está El tren Sigue moviéndose Lo que Significa Que por ahí No me pude Haber metido Porque me iba a detener Por muchísimo Tiempo Y después Iba a ser Un problema Con este Sol Unido Estar Sudando La gota Gorda Y aunque Yo estoy Preparado Aquí con Mi agua Mi hielo Pero pues El tren Se tarda Demasiado Y pasar Por ese Tren Tendría Que brincar Sumamente Rápido Para poder Pasar El tren Entonces Aquí Están Las residencias Como ven Complejos De apartamentos Unas casas Como esa Casa antigua Que fue convertida En una oficina El título El título Del letrero Dice Cabana Bankrupt O sea Tal parece Que es una Oficina Donde asisten A personas Que tienen Bancarrota O que quieren Acogerse Por bancarrota Entonces Con cuidado Vamos a cruzar Por aquí Estamos pasando Y como ven Son casas Muy bonitas Pues que en su Tiempo Me imagino Que habrán Residido Personas Pero ahora Las instalaciones Son utilizadas Para oficinas Como pueden ver Cabana Bankruptcy Pero muy bonita La casa Con muchos diseños Y en su tiempo Debía haber sido Sumamente Majestuosa Igual que otras Estructuras aquí Que son Antiguas Miren Y todo Con todo y eso También siguen Buscando Ellos Como Alquilar Algunas De esas Residencias Esta otra Residencia Aquí parece Que es familiar Pero como Pueden ver Con jardines Se ve Bien Estadounidense Del siglo Pasado Esta también Que es una Oficina De abogados Hay por lo menos Cuatro Abogados Aquí instalados Y esta otra Que me llama Mucho la atención Por los árboles Que siempre Los tienen Bien cuidaditos En una oficina De abogados También Pero los árboles Que son como Orientales Pero muy bonita La oficina Muy bonita La forma En que tienen El jardín Y esta otra Que es de abogados También Y tiene El ladrillo Miren Esta otra Miren que bonita Tiene un estilo Así Como estilo También Latinoamericano Mexicano Está a la renta Disponible Pero muy bonita Está con losas Así Losas hispánicas Muy bonita Muy bonita la decoración Y los árboles También de afuera Pero como pueden ver Son estructuras Así Que llevan Su tiempito Llevan su tiempito Y están por ahí Hay por aquí También varios Restaurantes Como este Que viene ahora Que se llama Flame Freeze Flame and Freeze Aquí venden bebidas Venden Hamburguesas Hot dogs Helados Tacos Holt